Como siempre lo ha dicho ella, como te digo mija, es una actriz. Jorge Clarividente lo dice llorando a Sherlyn, con mis hijos no te metas y Sherlyn se defiende a capa y espada. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles, bienvenidos. Y es que esta semana Jorge Clarividente acudió a la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Violencia para que le hagan un examen psicológico y es que dice que lo necesita con base a todo el daño emocional y mental que le ha ocasionado a Sherlyn a través de las agresiones, a través pues de que ha mandado a violentar en su contra y le ha dicho cosas como cállate o te va a ir muy pero muy mal. La estuvieron esperando bastante tiempo, razón por la cual obviamente Sherlyn no apareció y ni iba a aparecer. No estaban sus planes, así lo hizo ver a través de sus historias. Yo no voy a estar presente en ningún otro lugar, siguen utilizando mi nombre. Dice que Jorge Clarividente sigue haciendo esto solo por su, lo que podemos llamar, cinco minutos de fama. Es todo. Y pues bueno, le está funcionando, podría llamarse de alguna manera. El caso es que Jorge Clarividente pone la demanda, Sherlyn dice que eso ya está archivado, o sea, Jorge está nomás perdiendo el tiempo, por eso es que ahora acude a que le hagan un examen para daño psicológico porque lo otro ya no le funcionó. Por otra parte, Sherlyn sí interpuso una demanda en contra de él, la cual dice que sigue vigente. Pronto sus abogados nos darán más detalles de esto. Ella preocupada ya no está. Ahora, lo que decía Jorge Clarividente es que Sherlyn le pagó por sus servicios de brujo, ¿ok? Que no tuvo a su hijo por medio de inseminación artificial, como había dicho. Que no, que estaban involucrados. Por ahí salieron dos nombrecillos, los cuales parece que fueron más. Te voy a decir una cosa, que si se han hablado de dos personajes, no, son tres. Entonces resulta que ahora son tres, o sea, ya no sabe, de mi parte pienso que ya ni qué más inventar para seguir llamando la atención y lo único que quiere, por supuesto, es dinero. Ahora, Sherlyn dijo, voy a meter demanda porque este señor ya no se está metiendo conmigo, se está metiendo con mi hijo, cosa que Jorge Clarividente niega. Y te voy a decir una cosa, señora Sherlyn, jamás he hablado de tu hijo. Según él, no se ha metido con el hijo de Sherlyn, no ha dicho nada malo. Al contrario, simplemente dio su opinión respecto al físico del niño y el cual, pues fue una opinión positiva, por así decirlo. Y si algún día nombré que tu hijo está bonito, discúlpame. Si es lo que quieres, disculpa a tu bebé. A ti, no. A Sherlyn no le pide ninguna disculpa porque la que dice que sí se ha metido con sus hijos es ella. Ella, pues ha metido, pues le ha mandado mensajes no deseables a su hija a través de redes sociales e incluso su niña le ha preguntado, ¿qué onda, pa?, ¿por qué me están diciendo esto? Y entre lágrimas estuvo, pues, muy enojado. Dijo, Y no es justo que la señora se vuelva a meter con mis hijos. Con mis hijos, no. Entonces aquí la prensa y distintos medios no saben quién dice la verdad porque por una parte Sherlyn parece estar tranquila, con la conciencia limpia y diciendo la verdad. Por otra parte, este señor entre lágrimas diciendo que Sherlyn está así simplemente porque es buena actriz. Es todo. Amigos, ¿a quién le creemos? ¿A quién le crees tú? Déjame aquí abajo en comentarios porque a mí simplemente me parece un señor fantoche. No olvides de irnos a nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bifan y nos vemos en otro video.